¿Qué necesitas? Una computadora con una cuenta gratuita de BandLab Una interfaz de audio Cable para conectar tu interfaz a la computadora Un cable plug de instrumento para conectar tu guitarra a la interfaz Unos audífonos Un adaptador para conectar tus audífonos a la interfaz Y por supuesto, tu guitarra Conecta tu interfaz a tu computadora con el cable correspondiente Uno de los extremos va conectado en el puerto que comúnmente se encuentra en la parte de atrás de tu interfaz Después, el otro extremo va a los puertos de tu computadora Asegúrate que enciendan los LEDs que indican que tu interfaz está funcionando Después, el cable plug de instrumento lo vas a conectar a tu interfaz Yo lo estoy haciendo al canal número 1 Y finalmente, el otro extremo de ese cable a tu guitarra Entonces, lo que tienes que hacer es venir a bandlab.com Y le das click aquí en el botoncito que dice registrar Y entonces creas tu cuenta Te pide tres cosas Aquí tu nombre, tu correo electrónico y una contraseña Una vez que lo tienes, le picas en registrar Te viene esta página donde te dice configuremos tu perfil Y entonces haces click aquí para elegir una imagen de tu perfil Y aquí nuevamente Una vez que eliges la imagen, ya le pones aquí en subir imagen Y lo que toca después es elegir tu nombre de usuario Entonces le ponemos David Si ya está elegido, entonces le agregas algún número o algo más Y le das continuar Y aquí bueno, vas contestando las preguntas que te ponen en pantalla Eso es para configurar tu perfil Y que Bandlab te vaya haciendo recomendaciones acorde a lo que a ti te interesa Vamos a poner que somos artistas Y que somos guitarristas Y que nuestro género favorito es el rock Ahí puedes elegir todos los que quieras ¿Quién te inspira? Pones ahí algún artista A mí me inspira Noel Gallagher Listo Y entonces ya accedes a tu cuenta gratuita de Bandlab Que te va a permitir hacer un montón de cosas Puedes tener la versión pagada, pero no la necesitas en realidad Puedes empezar perfectamente con la versión gratuita Y bueno, algo muy importante aquí Puedes correr la aplicación desde Google Chrome O bien descargar la aplicación a tu computadora Y aún vas a necesitar internet para poder correrla Pero corre mucho mejor que desde el navegador Entonces lo que vas a hacer es venir aquí arriba Y aquí te va a aparecer un iconito de una computadora Para hacer una descarga A mí ya no me aparece porque yo ya lo tengo descargado Pero ahí le picas Y sigues los pasos para descargar la aplicación a tu computadora Yo le voy a dar a abrir Y entonces listo Ya tengo aquí abierta la aplicación de Bandlab En mi computadora Corriendo desde mi computadora Importante también hacer una configuración de audio correctamente en tu computadora Yo estoy utilizando una Mac Pero el proceso es muy similar también para PCs Lo que tienes que hacer es ir a la configuración del sistema Y elegir la opción de sonido o de audio Ok Yo le voy a dar click aquí donde dice sound o sonido Y entonces me aparece esta ventana En donde tengo el input que es decir la entrada Y ahí yo le tengo que indicar el nombre de mi interfaz Vale Y en la salida output Ahí en realidad también es importante que le pongas tu interfaz Para que puedas escucharte a través de tus audífonos Entonces listo Aquí ya quedó la configuración de audio de tu computadora Es importante también ir a la configuración de Google Chrome Ok Así es que vamos a ir a donde están estas tres rayitas Y ir a donde dice configuración o settings Aquí te vas a la opción que dice privacidad y seguridad Y a configuración de sitios o site settings Y asegurarte que BandLab tenga habilitado el micrófono Ok Le picas ahí en la aplicación de BandLab Y te vas a donde dice micrófono Y le das permitir Ok Después regresas Y te vas a donde dice micrófono Ok Y ahí también es importante Que selecciones de este menú desplegable Tu interfaz Siguiente paso entonces va a ser Ir al botón que dice crear Nuevo proyecto Esperas aquí unos segundos Y pum Te abre la pantalla de tu proyecto nuevo Ok Aquí Puedes Si quieres ver los tutoriales de BandLab Si no le dices aquí tal vez más tarde Y entonces vamos a venir aquí del lado izquierdo Donde dice añadir pista Y vamos a hacer una pista de guitarra Ok Y aquí ya se crea tu pista Ahora es muy importante indicarle a BandLab Desde donde va a entrar la guitarra Entonces vamos aquí a la parte inferior izquierda Donde dice fuente Le das click Y Seleccionas tu interfaz Ok En mi caso es la Scarlett 2i2 ¿Y qué canal es? Acuérdate que había dos canales Yo conecté la guitarra en el canal número uno Ok Entonces ahí está seleccionado el canal uno Y entonces vamos a hacer la prueba Si estamos recibiendo audio Si estamos recibiendo audio ¿Ya viste? Esta barrita Se mueve Eso quiere decir Que ya Está recibiendo la señal Algo que puedes hacer Y es una muy buena idea Es afinar la guitarra Entonces aquí Le picas en afinador Y entonces vamos a verificar que esté bien afinada ¿Lista? 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 Realmente tu interfaz tiene una opción que dice direct monitor Eso tiene que estar encendido ¿Vale? Para que tú puedas escucharte a través de los audífonos Ok Y aquí ajustas el volumen para monitorearte Perfecto Ahora Yo tengo conectada mi guitarra aquí En el canal número uno Ok Aquí tengo un micrófono donde estoy grabando este video Ok Pero aquí está mi guitarra Y esta perilla Es la que controla la ganancia de entrada Ok Cuando tú tocas debe encenderse ese led Hay algunas interfaces que no tienen esos leds Pero bueno Si la tuya tiene Es una función muy útil Porque te indica que está recibiendo la señal También Aquí tengo activado este botoncito de Phantom Power De 48 voltios Para que sirva mi micrófono Ok Pero para grabar guitarra No lo necesitas Ok Yo lo voy a dejar encendido Entonces Bueno Siguiente Vamos a Muy importante Ir a los tres puntitos de aquí Y decir Activar grabación multipista ¡Pum! Y entonces ya estamos listos para grabar Ahora ¿Qué vamos a grabar? Yo te voy a poner un ejemplo de un De un blues Y voy a poner el metrónomo Muy importante que grabes Con un click Que grabes a tempo Voy a bajar el tempo Por default Está en 120 pulsos por minuto Yo lo voy a poner en 90 Ok Y bueno Aquí lo enciendes Ok Así está apagado Por defecto Lo enciendes aquí Se prende en azulito Y Aquí puedes cambiar el compás Si quieres Lo más común Es cuatro cuartos Pero yo para este ejemplo Que voy a hacer un blues Voy a ponerlo en tres cuartos ¿Sale? Y entonces Siguiente paso Picas aquí el botoncito De grabar Un Dos Tres Bueno Más o menos así Vamos a ver qué tal quedó Súper Entonces ahí ya Está sonando nuestro blues Y fíjate como Aquí El sound wave Aparece ahí Y El nivel De entrada Es correcto Porque se ve como Unas montañas reflejadas En un lago Eso Eso está muy bien Si no se ve Como el reflejo Quiere decir que está muy bajito Y es conveniente subirle Por ejemplo Vamos a ver Aquí Yo lo voy a bajar A la ganancia de entrada En la interfaz A ver Ya viste Está como muy 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 huejito Entonces Entonces Muy importante Que hagas una grabación de prueba Antes Para asegurarte Que el nivel De ganancia Es el correcto ¿Qué pasa si le subes demasiado? Puedes saturar Ok Es demasiado Entonces Algo que esté Intermedio Digamos que es Pues El nivel correcto ¿Vale? Bueno pues ya Cuando tienes la parte Que te gusta Simplemente haces click En las partes Que no Rapidito Como bono Vamos a ver Como podrías poner Un par de efectos Te vienes a la parte Inferior izquierda Y le picas en Añadir efecto Es un blues Así es que Vamos a ver Puedo hacer una búsqueda A ver si hay algo que Coincida con blues Y ahí tenemos Un delta driver Que le pone un poco De distorsión Entonces vamos a ver Vamos a apagar el metrónomo Con el efecto Y sin el efecto Bueno entonces También podrías Agregar Algún delay O algún reverb Y bueno Ahí experimentar Y cuando estés contento Con el resultado Vienes a la parte De arriba De la derecha Donde dice guardar Y listo Se ha guardado Tu proyecto Ahí en tu cuenta De BandLab Si quisieras También publicarlo Le puedes poner En publicar Y entonces Ahí Escribes una descripción Pones el género Etc Y puedes ver Aquí los ajustes Avanzados Y darle En el botón De publicar Si así lo deseas Bueno y casi se me Olvida decirte Que puedes nombrar Tu proyecto En la parte Que viene aquí Ahora yo ya lo nombre Y le puse Blues de David Normalmente dice Proyecto nuevo O algo así No recuerdo Pero bueno si le picas aquí Tienes la oportunidad de Editar El nombre de tu De tu proyecto Y entonces ya le pones Mi canción O lo que quieras Vale Luego es posible Luego es posible que Termines de trabajar En tu canción En una sesión Y entonces desees salir Te vienes aquí A las tres rayitas Le das click Y luego bajas A la opción de Salir Esto te va a llevar Aquí a tu A tu feed En donde van a aparecer Las diferentes tracks Que has creado En BandLab Aquí con esta cuenta Yo solamente he creado Una Que aparece Aquí Con el nombre original Que yo le había puesto Blues con David Y También es posible Que tú quieras regresar A editar algunas cosas Agregar efectos Etcétera Entonces si estás en esta pantalla Vienes a la Parte de estudio Regresas a esta pantalla Donde puedes Seguir grabando Agregar efectos Tal vez Ahí Ajustar los volúmenes De tus diferentes tracks Agregar alguna voz Con algún micrófono Si es que tienes Y bueno Listo Y para descargar tu track Puedes venir aquí A las rayitas Proyecto Y Descargar Pistas O Si tienes varias pistas Puedes descargar Toda la mezcla En fin Vamos a ponerle pistas Porque nosotros Ahí ya tenemos Una pista de guitarra Aquí te va a preguntar El formato En el cual lo quieres descargar Yo le voy a poner Que WAV Y le picas aquí Eliges la ubicación En tu computadora Y le das guardar Y listo Ya tienes el archivo Que puedes compartir Subir a redes Etc Así es como grabas Tu guitarra De manera fácil Y rápida Con tu interfaz A través de Bandla Puedes encontrar Enlaces importantes De este tutorial En la descripción Del video Y nos vemos En el que sigue Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!